No nos podemos cruzar de brazos. Un escenario de desabastecimiento de gas natural no puede ser una opción porque pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de más de 36 millones de colombianos que usan gas natural todos los días para cocinar sus alimentos. Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural. Esta industria es consciente de que solo trabajando de manera articulada con el gobierno nacional se pueden aumentar las fuentes de gas natural para asegurar suministro, confiabilidad y acelerar la transición energética. Por eso desde Naturgas construimos el Plan Integral de Seguridad Energética, PICE, que permitirá priorizar y habilitar la exploración y el desarrollo de los descubrimientos realizados en el país, así como habilitar todas las fuentes de suministro externas que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo sin depender de ellos. Pero un tren no puede avanzar si no tiene rieles. Para materializar el PICE es determinante que el gobierno nacional adopte a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales requeridas para acelerar los siguientes proyectos. La perforación de pozos y en áreas con descubrimiento de gas ubicados en tierra firme, en la costa atlántica y en el pie de Monte Llaner. La ampliación de la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país. Habilitar la disponibilidad de gas de fuentes internas y la construcción de infraestructura de transporte para el desarrollo de hallazgos costa afuera en el mar Caribe. No hay transición energética sin gas natural y Colombia tiene gas natural. El gas natural es un recurso de bajas emisiones, económico, que dignifica la vida de quienes históricamente han estado más olvidados y excluidos, por lo que no nos podemos cruzar de brazo. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.